Bueno, adiós alumnos. Damos inicio a la sesión 5 con el tema Analizamos los conflictos y rechazamos la violencia. Mi nombre es Oscar Santos y me acompaño la profesora Raquel Sancho. Y empezamos de esta forma. Competencia. Convive y participa democráticamente para que ustedes puedan solucionar conflictos y rechazar la violencia. Capacidad. Reflexiona y argumenta éticamente. Si tú vas a solucionar conflictos y vas a rechazar la violencia, tienes que tener argumentos sólidos y éticos. Situación significativa. Aquí en la situación significativa estamos viendo situaciones, problemas que se están dando en el hecho de convivir. En la convivencia de las personas. Mucho las emociones dominan a las personas. Y es por eso que hay problemas. Acá la pregunta es, ¿la solución de los conflictos está sujeta a tus emociones? Propósito. Que ustedes aprendan a manejar los conflictos de manera constructiva. Acá podemos ver tres historias en esta situación. En la primera historia vamos a ver como dos hermanos de cierta forma se disputan los espacios de una mesa y al final uno sale perjudicado. La segunda historia es de una chica que por error bota un balde con agua y su papá, sin preguntar qué pasó, le llama la atención gritándole. Y la tercera escena vas a ver un joven que es hostigado por su enamorada, la cual le para diciendo que pare publicando cosas bonitas hacia ella, para ella, o fotos también, ¿no? Entonces vas a ver tres tipos de conflictos. Y la pregunta acá es, estas situaciones de violencia, ¿de qué manera afectan a la convivencia? Estos tres problemas que te he planteado, ¿cómo afectan a la convivencia de las personas? Siguiente pregunta, ¿cómo reaccionarías frente a una de estas situaciones? ¿Tú qué harías? ¿Qué harías si te pelearías con tu hermano por un espacio en la mesa? ¿Qué harías si tu papá te grita sin razón? ¿Qué harías si tu enamorado o tu enamorada te pide, no sé, que publique mucho, mucho su relación? Como diciendo, es mío o mía, por así decir. Tipos de conflictos. Acá entramos al cuerpo de la ficha. Hay tres tipos de conflictos. Primero, los intrapersonales, los problemas que tenemos nosotros, ¿no? A través de los demonios que tenemos adentro. Las limitaciones que nosotros mismos no lo podemos vencer porque nuestras emociones nos gobiernan. El segundo es los problemas de los conflictos interpersonales que tenemos con una persona. A veces hay una persona que no nos ha hecho nada, pero nos cae mal, sin razón. Ahí te das cuenta cómo tus emociones te gobiernan. Y grupal. Cuando tenemos conflictos con un grupo de personas. Un grupo de trabajo, un grupo en el momento del deporte, de los amigos, cosas por el estilo. Y no lo llevamos a la solución, ¿no? Acá podemos analizar la estructura de un conflicto. La estructura de un conflicto tiene tres partes. Las personas involucradas. Cómo se desarrolla, cómo nació, cómo va desarrollándose y cómo morirá ese problema. Y el problema, ¿no? ¿Qué tipo de problema es? Es un problema intrapersonal, interpersonal o grupal. Tenemos que ver eso. Pero para saber todo eso, podemos hacerlo más específico aún. Acá tenemos preguntas. ¿Quiénes están implicados? ¿No? ¿Quién está involucrado en el conflicto y de qué manera? ¿Tal vez se perdió un celular en el salón? ¿Y quiénes son los involucrados? ¿Qué percepción tiene de conflicto o cómo afectaría a la relación de estas personas? ¿El proceso? ¿Cuál es la posición de cada parte según sus intereses y necesidades? Claro, había otra vez alguien que ha visto quien sustrajo celular y como tiene intereses amigales, se queda callado. O tal vez por miedo se queda callado. O sea, son muchas hipótesis, por así decir. Es decir, ¿qué ha desencadenado este conflicto? Que haya desconfianza en el salón, ¿no? Que todo el mundo sospeche de alguien o de todos. ¿Cómo se desarrolló la comunicación? ¿Hay rumores? ¿Información de erróneo o falsa? De hecho, va a haber información de erróneo o falsa, ¿no? A menos que alguien tenga el valor de que vio y dijo, sí, ha sido fulano de tal, ¿no? Los problemas, él o los problemas. ¿Qué factores se ha ido sumando y han agudizado el conflicto? Aparte de la pérdida del celular, las desconfianzas. Arrencias antiguas, ¿no? Bueno, ¿qué soluciones se han ensayado y qué resultados se han obtenido? Bueno, tal vez las soluciones que se han ensayado es la comunicación, ¿no? Que quien fue lo devuelva, lo entregue, busquen en su mochila, esta vez por casualidad por ahí se metió. Cosas por el estilo. Son preguntas que nos van a ayudar a aterrizar mejor en la situación de un conflicto, en las partes de un conflicto. En la actividad 5, que es el cierre de esta competencia, este es un producto, te estoy pidiendo que hagas un cómic. El cómic tiene que ser sobre el manejo y solución de un conflicto, ¿ya? Yo te he puesto uno, que es el ejemplo de una pérdida de un celular en el salón, ¿no? Bueno, acá te estoy dejando un tutorial de Pinkstone, es una página web en donde puedes hacer tu cómic. Si en caso te quiere cobrar, no te hagas líos, te tómalo un pantallazo. Tómalo un pantallazo, nada más, y el pantallazo lo pegas en la ficha. Ahí en la ficha te voy a indicar cómo ponerlo, ¿ya? A ver un ratito. Y bueno, al final vamos a tener la típica lista de cotejo que tú ya sabes manejar. Bueno chicos, alguna duda me la hacen saber por ese web. Eso es todo y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.